¿Qué es la historia de la historia merlense? Estamos en la Casa Correa, una casa-museo, junto a Wanda, que es nuestra subdirectora de museos. Estamos haciendo una visita guiada con chicos de instituciones educativas que han venido a visitarnos y a conocer un poco la historia merlense. Los museos municipales tratan de establecer esta idea de la memoria local, de la historia local, de la identidad compartida. Es la primera visita del Museo de su Museo Ciudadano, abierto completamente al pueblo, gratuito y con personal especializado para poder llevar a cabo correctamente las visitas y las entrevistas. Ese es nuestro deseo, ser puente entre las distintas comunidades y estos espacios culturales. Me pareció hermosa, la verdad nos sentimos muy bienvenidos, mucha información y muy clara. Los chicos están felices, que los vemos que disfrutan cuando salen y pueden estar fuera de la institución y incluirse, digamos, en espacios de la comunidad. Estamos muy agradecidos de que el municipio recibe muy bien, hemos hecho varias visitas allá y, bueno, estamos muy contentos de tener esta posibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!